Bienvenidos a nuestro canal de las hierbas medicinales. El zumo de aloe vera propiedades. El aloe vera es conocido y empleado desde la antigüedad por médicos, farmacopeas y curanderos de todas las civilizaciones. Hoy en día, desde los Estados Unidos, pasando por China, Europa, África, Rusia, etc., el aloe tiene decenas de millones de adectos y son conocidas sus propiedades curativas y sus virtudes cosméticas. Revisemos las propiedades del zumo de aloe vera. El zumo de aloe vera contiene más de 200 nutrientes esenciales, entre ellos 19 aminoácidos, 20 minerales y 12 vitaminas. Esto lo convierte en un suplemento nutricional, natural, estupendo y muy completo. Desintoxica el organismo ya que estimula la producción y secreción de bilis. De ese modo, se mejora la función hepática, pancrética y renal. También neutraliza los efectos nocivos de las toxinas producidas por los agentes patógenos que llegan a nosotros. ¿Por qué beber zumo de aloe vera? Portalece el sistema inmunológico, ayudando a prevenir infecciones y estimulando el crecimiento celular. Neutraliza la acidez y protege la mucosa gástrica, gracias a su poder alcalinizante. Es un excepcional cicatrizante, muy útil en casos de úlceras gástricas o duodenales. Alivia el estreñimiento, generando mayor cantidad de movimientos peristálticos, que son los movimientos involucrados en la evacuación. Y además, reconstruye las células del aparato digestivo y ayuda a mantener el colon limpio, previniendo otro tipo de trastornos. Es inhibidor del dolor, ya que algunos de los componentes de la planta tienen la estructura del ácido acetilsalicílico, componente de la aspirina. Que combinados con el magnesio, también presente en ella, le confieren efectos analgésicos, antiinflamatorios y anestésicos. Favorece y estimula el flujo sanguíneo, activa la circulación linfática, el funcionamiento cardiovascular, rebaja los niveles de colesterol y triglicéridos y contribuye a equilibrar la tensión arterial. Mejora el aspecto y salud de la piel. Es un potente antienvejecimiento, ya que la vitamina A, la vitamina E y la provitamina A están tan presentes en el aloe y son conocidas por sus propiedades antioxidantes y neutralizadoras de radicales libres. Además, estimula la producción de las células responsables de la formación de colágeno, y esto atenúa las arrugas prematuras y retrasa las propias de la edad. Contribuye a bajar el azúcar en sangre, ya que contiene componentes hipoglucémicos, como antraquinonas, antioxidantes y vitamina C, que ayudan en la prevención y tratamiento de la diabetes. Según estudios científicos, estimula la producción de insulina que genera el páncreas, restituyendo de ese modo el equilibrio normal de insulina del cuerpo. Para las astas, herpes, laringitis, admiralitis, placas en la garganta, prevención de caries o cualquier afección bucal o faringea, todas ellas pueden ser tratadas realizando gárgaras con el zumo de aloe vera. Ayuda a adelgazar, estimula el ritmo metabólico, esto ayuda a estabilizar y reducir el índice de masa corporal. El aloe puede ayudar a prevenir la artritis y reducir la inflamación en las articulaciones afectadas ya por la artritis. Estimula la inmunorespuesta contra el cáncer. El aloe ayuda a prolongar el tiempo de supervivencia y a estimular el sistema inmune de los pacientes de cáncer. Pero no olvidemos que se conocen contraindicaciones. El aloe carece de efectos secundarios y no es tóxico, pero menos de un 1% de las personas pueden ser alérgicas. No está recomendado sus internos durante el embarazo y la lactancia, ya que puede provocar contracciones uterina, riesgo de aborto o nacimiento prematuro. Tampoco lo deben tomar las mujeres durante la menstruación. No está recomendado en niños menores de 12 años. No tomarlo si sufres de hemorroides. No tomarlo después de una intervención quirúrgica o antes de la misma. No es recomendable en pacientes con fiebre y problemas renales graves. Si ya estás en tratamiento, te verás pedir consejo a tu médico antes de tomar aloe vera. Así mismo, consulta con el especialista de tu localidad para que te indique la mejor manera de tomarlo. Hasta aquí esta información. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta. Muchas gracias.